Entre el 12 y el 16 de agosto, el Valle del Cauca será escenario de una carrera extrema en la que sus competidoras solo tendrán su bicicleta y una brújula como compañeras. Una diosa guerrera, bastante fuerte. Ellas se dedican a las carreras de aventura. En estas competencias, los equipos están integrados por tres hombres y una mujer, pero ellas decidieron cambiar. Un equipo de solo mujeres, demostrar que seguíamos siendo muy fuertes. Son varias las disciplinas que hacen parte de estos eventos. De ciclomontañismo, trail por montaña, orientación, kayak, prueba de cuerdas. Pero no todas se pueden practicar de la mejor manera. No somos muy fuertes, en Bogotá no tenemos como un escenario que no lo presten para hacer kayak. Son largas jornadas de entrenamiento para prepararse y poder luchar por la victoria. Cuando a ti te apasiona algo, sencillamente buscas el cómo de hacer las cosas. Entrenamientos enfocados en fondos más de tres horas, cuatro horas. Una psicóloga hace parte del equipo y asegura que el entrenamiento mental es clave para lograr el éxito. Al uno poder entrenar y explotar esas habilidades psicológicas y enfocarlas adecuadamente al proceso de la carrera, pues es lo que te va a llevar con éxito a que tu cabeza no sea tu peor enemigo. Su próximo reto será en casa. Van a ser casi 400 kilómetros durante cuatro días. Entre el 12 y el 16 de agosto, Ateneas estará representando a Colombia en esta válida mundial que se correrá en caminos del Valle del Cauca.